¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Au! ¿Qué? Estamos cerca de acabar esto Ok, esto fue estúpido ¡Ay, cabrón! A ver, camino secreto que me lleva a un cofre no tan secreto Perfecto ¿What? Ok, este ya es diferente Baja ¡Wii! Hay beams en ambos lados Ok El truco es no golpear esa plataforma Y listo ¿Ven por qué esto pasaría? Era bastante obvio ¡Ay, wey! Animal ¡Meh! ¡Esta madre! Necesitaba animal Ah, solo es una vida No, no importa Solo tengo espacio para uno Vamos Vamos, despacio Esquivo, esquivo como no tiene ni idea Y es mío Eso es En serio, acércate cabrón Agua Por alguna razón ¡Au! Bueno, no importa Oye, es la nave de Meta Knight la que está en el fondo ¿What? ¿Qué loco? No lo había notado O sea, es la segunda vez que juego este juego Pero la primera vez no lo noté Oh, este tiene pinta De ser molesto Necesito Creo que necesito dar la vuelta Ay, hijo de la verga ¿Qué mierda? Ok, necesito Respuestas Si me convierto en Metal ¿Podré caminar por ahí? Lo dudo mucho Ok, es lo del laberinto Submarino A ver No lo puedo Ahí está Ok Ah, entiendo Debe ser una trampa Para perder el cofre Ahora tiene sentido Porque Si me convierto en Metal Y me bajo Probablemente muera Pero yo no lo voy Sí, porque tengo Sword Metal Y Sword de Fuego A ver Aquí tenemos dos caminos Ok Corre, corre, corre No sé si habría tomado El camino correcto Me pondré Sword Solo para liberar espacio Tengo dos Ok Camino número tres No me importa esto ¿Dónde estamos? Un montón de relleno Que son esas vinitas Sigo en el centro Solo es para un bonus De vidas Ok ¿Acaso llegamos A la nave de Metaniter Helbert? Tiene sentido La vi en el fondo Aquí había servido BIM Porque Tiene la ley Eso para que funcione En el agua Ya sabes Electricidad Sí Ay, me ves de meco A ver Adiós Tiene que haber dropeado Este juego dropea Y me ves a lo pendejo Sí Esto ¿Ven? Es a lo que me refería Ese chispita Ahora solo tengo que hacer Que llegue a A ese barril Es en... No mami Tanto desmadre Solo para un par de cerezas Ah Necesito Bajar ¿What? ¿Cómo bajo? Takumo Takumo está muy confundido ¿What? Ay Tengo la sospecha De que voy a rejugar Este nivel Ey Es un Montón de puertas Ah Ok Tomo Oh Esto se convirtió en Mario Hotel Mario Bueno Bueno Atinemos Puta madre ¿Saben qué es lo peor? Que si me faltó un cofre Así que voy a tener Que darme toda la vuelta De nuevo Solo para Salir de aquí Vamos en orden Porque no tengo ni idea De que puerta usar Ah Bueno Ah Y así tenemos Una llave azul Que es para El nivel secreto Y el color Océano Nivel Extra Ok Voy a Hacer este nivel Ah Podía bajar Soy un estúpido Si presionaba dos veces Allí abajo Paz Puta madre Bueno Corte Ok Ya salí Aparentemente No era tan difícil Como esperaba Simplemente fui yo Que oyendo Que sería más difícil Tenemos Una habilidad para Magic Y bueno Ahora hagamos El nivel extra ¿Por qué no? Ay no What? Park? Ok Oh Parece ser un Cuarto de jefes Simple Me gusta Supongo que cada uno Tiene un cofre Vamos a cambiar De poder ¿Dónde está Me cofre? Oh Ok ¿Qué Me cofre? ¿Qué mierda? Espera ¿Puedo salir? No No puedo A tú ¿Qué? Fuck Va Me va a matar ¡Va lomas! A ver Se me polisionó Metal Kirby Puta madre Fighter Yo voy a gastar El Maxi Tomato No sé por qué Siento que Debo estar Tomando el camino Correcto Para Para llegar A los cofres Y solamente Rompo estas cosas Porque En caso De que haya Un cofre Escondido Pero Sería demasiado Pedir eso Supongo ¿Dónde están Los putos cofres? No mames Bueno A menos Me voy a llevar El grande Ok Ya es hora De tomar Todas las Las decisiones Opuestas A las que Acabo De tomar En este Momento Un fragmento De corazón Here we go La puerta Del medio Que me lleva Se va a abrir Siempre Es el mismo Puzzle A ver ¿Cómo haré Esta puerta? Bueno Estoy empezando A creer Que en realidad Las demás puertas Me llevaban A una vida Y los demás Me llevaban Al combate Pero la última Puerta Es la que Me llevaba Al cofre Era de Sí o no Literal Y aquí tenemos Nivel cofre Por favor Ah cofre Ahora Hay que pasar Este nivel Una tercera vez Solamente Para encontrar El tercer cofre Épico Wow Su let's player Favorito Valiendo madres Como a ustedes Les gusta Tenemos otra Pieza ropa de cabezas Ok Esta es la vencida Ahora me voy por arriba Ya me voy por arriba Creo que no Sí No No me importa la vida Creo que no me ido por el medio Oh este también Este es Amusing me Or Ah ok Ok Esto sí es Importante Espera Puta man Mira Acabo de darme cuenta De que Este juego Está mal hecho Y ya tengo el coco Y vámonos Este nivel Es una mierda O sea La idea me gusta mucho La idea de los Pero es una mierda Es backtrack el nivel Y así tenemos Un fragmento De mapa Bueno Creo que Está un cofre Ah No vamos a ese nivel Solo es un cofre ¿Qué podría mal ir sal? Si el nivel fuera más largo Pues entonces sí Es el nivel final Es más Ese es el cofre Que requiero Tengo que prepararme Para saltar Lo sabía Puta madre No Lo sabía Kirby baile triste Y ese es el cuarto del jefe A ver Vamos otra vez You spin me right round Ok Estamos yendo muy alto Que la puerta Eso no es bueno Demasiado fast Eso Woo Y así El cofre del día Es un único Y poderoso Color chocolate Color maniable Ya llegamos al jefe ¿Sabes qué? Hagamos este video Un poquito más largo Ah Esa música Pin Sword Mira Naito Voy a poner la espada De fuego Que simplemente Tiene efecto de fuego Chicos Ay Güey No Está potente Meta Knight Fire Sword Wow Bueno Tengo este ataque Smash final Digo De Smash Bros Que no reconoce Ya lo tenía En Smash Pero bueno Wow La mierda Meta Knight Aguas Este ataque Es demasiado poderoso Está usando Dele Atacos Eletos Qué loco Combate Interesante Tiene Tiene su moves Bastante bueno Meta Knight Lástima Que no lo veremos En otro juego Detesto Detesto Ese Tiii Que está haciendo Al sonar Las espadas Hijo de puta No no mames No 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 me mames Dude se queda uno de vida No hay carajo Ya gané Pues me tomó Mira que se me vuelve a matar Estúpido Meta Knight Estamos en el cielo Oh El cofre Finalmente Podremos disfrutar De ese estúpido pastel La medalla de Abacoya La medalla del jefe Meta Knight Ha sido derrotado Perdón El Meta Caballero Ha sido detenido Oh Hola Como es el Kirby Ahora nada Podría evitar Que le encajemos El diente A ese Delicioso pastel De fresa Oh Kirby Se está saboreando Ese delicioso pastel Ya abre el cofre Kirby Ábrelo Que tengo hambre What? Esto El Ahora Ahora el Squid Se robó el cofre Epicardo Chicos Esto no está Llegando No está Llevando A ningún lado Por favor Solo quiero mi pastel Solo queremos Que Kirby Se desayune Se ha aventado Tremenda aventura Y no ha desayunado Oh no Espérate Que el Squid Va a abrir El El cofre Pero ese pastel Es mío Es la cinemática Más larga Que he visto No Kirby's Cakes Demasiado Larga Demasiado ¿Qué? Wow Ahí no había Ningún pastel Había una nube Negra De oscuridad Y bueno Humo Humo negro Y darkness Kirby's ¿Qué está pasando? Ese humo Malvado Envolvió Al Squid Y se ha dispersado En el espacio ¿Qué demonios? Oh shit Bueno parece que Si queremos ese pastel Tendremos que chingarnos A alguien Ok así que Kirby's Digamos ese bastardo Que escapó En el espacio ¿Cuál será el misterioso? ¿Qué será ese misteriosa Y aterradora nube de oscuridad? Descubro en el próximo episodio De Kirby's De Takai En cualquier momento Oh mira Nivel 8 Ahora si chicos En el próximo episodio Dejamos jugar Kirby's Creed Squad Pues Ya vieron Yo soy Takumo Y adiós ¡Suscríbete!